Yo estuve en el ritmo diez años. Cinco años. Yo en el ritmo estuve cuatro años. O seis años. Pues estuve en el pluritmo desde el 2006 hasta 2013, así que salían siete años. Pues bueno, el tracto evolucionó de un primer momento en el que yo era una niña pequeña y me trataban bien, me querían, era muy pequeña y entonces me protegía, para así decirle. Además, bueno, vivía un poco mi situación personal. Y luego eso fue tornando en... Eres mano de obra y entonces hay momentos en los que nos vienes muy bien y te tratamos bien porque te necesitamos y hay momentos en los que no nos vienes bien y entonces nos sobras y hacemos que te sientas excluida para ver si te vas en vez de tener que decirte que te vayas. Sí, tengo una experiencia más o menos satisfactoria, lo cual es el resultado de la diferencia de trato entre las niñas. Depende también del tipo de persona y también dependía, pues eso, pues de tus condiciones y de todo. Obviamente a las que... que no me incluyo, ¿eh? A las que mejor se le daba, las trataba mejor que a las que se les daba peor. El trato, cuando empecé, era bueno, normal, tampoco había nada muy fuera de lo común, pero sí que era más estricto, eran más horas y era más estricto. Pero a medida que fue pasando el tiempo, es verdad que empezaron ya a ver cosas un poco más raras, más depreciaciones, más insultos y más, no sé, en general, pues cosas que no están bien hechas. En cuanto al maltrato, hay insultos, sí, sí que estaba bastante normalizado. Ya no es que sería, pues a lo mejor cada dos días, situaciones puntuales, momentos supremos de enfado, sino que yo creo que ya no son insultos fuertes, sino que como que pequeñas bullitas que te sueltan para que sigas manteniendo un poco esa tensión en ti, era constantemente. Y pues lo ha dicho una compañera mía, que también sabían muy bien atacar en los puntos que creían que eran más débiles tuyos, porque al final pasas muchas horas con esas personas, con tus entrenadoras, y al pasar tantas horas, te conocen perfectamente y saben que es lo que más te va a doler. Los insultos, sí, que estaban normalizados, desde luego que sí, o sea, era algo normal, a todas nos insultaban, a unos más que a otras, a unas con unos temas y a otras con otros distintos, pero a todas nos insultaban. Y el maltrato, pues sí, también, porque al final en esa espiral como que llega un momento que los insultos se convierten en un maltrato psicológico. No de igual una manera muy directa que tú decías, me estás insultando, porque igual tenía 10 años, pero sí que había una manera indignita en la que se metían contigo. Y tú igual no la pillabas, pero era una bullita que te tiraban y que luego al tiempo decías, joder, pues igual sí. Yo creo que es el maldito de insultos primero porque son niñas. Y porque tú cuando empiezas a entrenar, eres una niña y simplemente pues sigues lo que están haciendo el resto. Tienes 9 años, tienes 10 años, 8, 7, 12 incluso. Y si ves que todas las niñas pues están haciendo lo mismo, tú simplemente lo sigues, porque crees que es un poco pues lo que tienes que hacer para llegar al resto o no sé, porque simplemente te parece normal. En el momento yo pensaba que era bastante capaz de afrontar lo que se me decía, porque siempre he sido un... no sé si madurez es la palabra, pero he intentado un poco pues interiorizar o más o menos pues canalizar un poco lo que se me dice. Ahora después de años de haberlo dejado y siendo una persona adulta, me he dado cuenta de que más que canalizar, yo lo estaba intentando interiorizar creyéndomelo, para luego intentar arreglar esas cosas que me decían que al final a día de hoy pienso que eran erróneas. Pues a mí a día de hoy, bueno, me cuesta mucho expresarme, siento que lo que hago no es suficiente, que siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que yo y que igual no hace falta ni que lo haga porque no va a adorarlo. Entonces yo creo que eso me incluye en la gimnasia. Creo que en mi edad Ruth es generalizada, creo que todas las gimnasias del club Ringo la tenía en mi edad Ruth. De hecho es que los martes y los jueves, que eran los días que iba a ella a Armonia, estábamos todo el entrenamiento como palos todas, en plan acojonadas. Y en el momento en la cabeza decía por la puerta que cambiaba el ambiente, o sea, de repente como si llegara un dementor, se quedaba todo frío allí, nadie hablaba, nadie se comunicaba con nadie y nos mirábamos una hacia la otra. Cuando entré a Ruth por la puerta decía... Hay un miedo generalizado hacia Ruth porque es la figura de poder, por así decirlo. Ella no nos entrona todos los días, entonces ella normalmente nos monta los ejercicios y es la que al principio de la temporada está con nosotras. Pero después nos entrenan al resto de entrenadoras y luego ya viene ella, los días que le cuadraba o lo que fuera. Y en el momento en el que entraba por el gimnasio, es verdad que se cambiaba todo. O sea, ya nos poníamos todas a mirar unas para otras y ya teníamos miedo realmente porque si ese día te tocaba a ti, adiós. Como que siempre cogía una, que era igual a la primera que veía o igual lo venía ya pensando, no sé qué patrón tenía. Y entonces el resto... Si no te había acogido a ti, al resto ya respirábamos más. Pero como te hubiera acogido a ti, bueno, es que ya te entraba una ansiedad por aquí que no podías ni respirar. Y encima lo hacías todo mal porque estabas asustado, tenías miedo, sabías que te iban a reír. Entonces, vale, vale. Yo lloraba mucho. En casa, antes de ir a entrenar, en el coche, en el mismo entrenamiento, alguna vez me echaron del entrenamiento. Creo que fue una vez. Y yo lo pasaba muy mal porque... A mí llorar no me gusta. Porque me siento muy débil y no me gustaba que me quieran llorar. Y yo, pues, me echaban. Pues yo cuando lloro me da como una tarea de ansiedad y me agobio mucho, lloro más. Entonces, pues se ve que no les gustaba. Y me decían, no les duéramos. Te cambias este mal. Te sientes mal, te sientes poca cosa, te sientes inútil. Y al final, como es tanta presión, yo creo que directamente es imposible que hagas bien lo que te están viviendo porque te sientes mal. O sea, da igual lo que hagas porque te vienes abajo. Es muy mental, todo muy psicológico. Y al final, pues, muchas veces te marchas destrozada. ¿Qué pasa? Que como estás entre todas, entre el resto de tus compañeras te sientes un poco arropada, por así decirlo, porque lloramos todas. Entonces, si en día no llora una, llora otra. Y aunque ellas no te ayuden, el resto de compañeras, pues, sí que te apoyen un poco, por así decirlo. El humillar a las personas, pues, sacando a reducir a veces, pues, las cosas que más les fastidiaban. Había una compañera que quería estar en un conjunto importante y la pusieron de suplente a sabiendas de que iba a ser la persona titular. ¿Para qué? Para causar ahí una presión con el objetivo de que se esforzase más. Pues, igual, una persona de nueve años o de diez o de once no es capaz de darse cuenta de que si tú la estás despreciando es para que quieras que se esfuerce. Igual es más fácil decir directamente mira, quiero que te esfuerces, porque esto es importante, es importante para ti, para el club, para tu madre y para todos. Así que, esfuérzate y hazlo bien. En vez de las segundas intenciones y el tratar mal para conseguir buenos resultados. Cuando llegaba Carolina en una competición había que ir a recibirla, aunque tú no pensabas que era como obligatoria realmente sí lo era, porque yo no, o sea, mi madre no era mi partidaria de llevarme. Entonces, yo me acuerdo de un campeonato que vino, no me acuerdo el cual y había obtenido una buena posición o algo así y luego celebré una fiesta y invitaron a todas las niñas y a mí no, porque no fui a recibirla. Y a mí pues me sentía apartada del grupo y mi madre estuvo hablando por teléfono, pero nada, porque como no había ido a recibirla. Y la tenías miedo pues porque te insultaba, te hacía así en la frente, nunca te creía nada de lo que le decías, si estaba lesionada, si te dolía algo, si te encontrabas mal, nunca. Entonces, pues, le tenías miedo porque era una persona que se suponía que era tu entrenadora y te tenías que apoyar en ella cuando tenías días malos o cuando, yo qué sé, te dolía algo, lo que fuera. Al final, tú eras una deportista y ella era como tu apoyo y era todo lo contrario. Era una persona que no te escuchaba, no te entendía, no te apoyaba y no nada, era todo negativo. Y encima, yo creo que es que ella tampoco se lo plantea. Yo creo que ella directamente no se plantea que se comporte mal con la gente. Yo creo que ella es así. No empatiza con la gente, no tiene ningún tipo de pudor. empezaron a entrenar en una iglesia y las entrenadoras y las entrenadoras sí que tienen bastante simbología cristiana. O sea, sí que nos mandan rezar, aprenden a salir a competir y cosas así. Y yo creo que empezó ahí un poco lo de secta. Luego también es verdad porque es un círculo súper hermético y es muy complicado realmente salir de ahí porque yo creo que cuando tú entras no te das cuenta de que es algo que no está bien o que no es normal y como todas las personas que tienen referentes son más mayores que tú, todas las entrenadoras y demás, no dicen nada, tú simplemente sigues porque eres una niña y es lo que crees que es normal y lo que tienes que hacer. Lo de escribiría, yo creo, con las palabras abuso de poder quizás, porque al final sí que se nota mucho el triángulo en el que pues arriba está la jefa y luego pues va descendiendo. Me gustó mucho una frase que dijo mi compañera que éramos piezas en el engranaje y nada de lo que pase ahí sale para afuera. Además, eso se recalca bastante en plan. Por eso, yo creo que no teníamos como tanta libertad como quizás otras niñas de interactuar en un campeonato de España o bueno, en campeonatos ya de menos rango con niñas de otros clubes porque yo creo que por lo que pudiéramos decir sobre nuestra forma de entrenar, sobre cualquier cosa. Entonces, yo creo que por eso se nos restigió tanto a ese nivel. Yo creo que el resto de entrenadoras en cierto modo sí que la podían tener miedo. No sé si miedo como tal, pero respeto. En ningún momento se le llevaba la contraria a Ruth y si en algún momento se le llevaba la contraria acababa mal y al final todas se seguían el rollo. Aunque supieran que algo estaba mal o aunque estuvieran viendo un mal comportamiento o aunque estuvieran viendo a una niña pasarlo realmente mal, no se enfrentaban a ella, por lo menos delante de nosotras. No se han manipulado porque se han llevado a su campo. No se, estaba muy bien contigo, tal, se estaban a risas entrenando, llegaba Ruth y de repente todo cambiaba. O sea, Nuria no era la que estaba hace media hora. Era, pues la manipulaba, la llevaba a su campo, a su terreno. Ruth crea como una especie de sensación, es que ella, al resto de entrenadoras como que yo creo que las hacía sentir seguras, las hacía sentir en un mundo en el que no iban a parar de crecer, el club ritmo, el famosísimo club ritmo, el mejor club de España y entonces todas las entrenadoras entraban por el aro porque ellas querían formar parte de eso. Sin embargo, Nuria era muy independiente a todo eso en el sentido de que ella tenía otros cargos distintos a Ruth, tenía otra posición extinta porque ella no era entrenadora sino que era juez y entonces ella dentro del mundo de las jueces ya tenía su jerarquía, de hecho, la más alta. Entonces ella como que no le debía tanto y a la vez Nuria era la que estaba todo el día con nosotras. El resto de entrenadoras iban y venían, había meses que igual te entrenaba una durante tres meses y luego desaparecía, pero Nuria era la que siempre estaba con nosotras entonces yo creo que al final ella sí que podía imponerse un poco a Ruth y decirle oye, yo sí que no estoy todos los días con las niñas y yo soy al final quien conoce a las niñas y a esta niña igual no la puedes tratar así porque es una niña que no funciona con ese tipo de estímulos. Y entonces yo creo que Nuria era la que le ponía un poco el tope. En mi caso el tema del peso salía a relucir incluso pues yo que sé a lo mejor no era una bronca de que me había salido todo súper mal pero sí que lo relacionaban un poco con las pequeñas o igual me lesionaba y ya lo achacaban al peso pero que a lo mejor pues entiendo un poco la relación entre peso y lesión pero eran cosas innecesarias yo creo para lo pequeña que yo era porque al final a mí me empezaron con el tema de esas puyas a los 9 años o menos. Con el tema del peso es verdad yo cuando empecé yo tenía 9 años entonces tampoco era una cosa que fuese muy muy grande o sea me refiero a mí a 9 años que entrena todos los días muy complicado que tenga un peso muy desrepetado pero bueno yo nunca lo tuve en un caso que pasa que a medida que uno va creciendo pues evidentemente tu cuerpo va cambiando porque experimentas fases de maduración y demás entonces pues empiezas a tener un poco de curvas pero en ningún momento llegas a estar gordo por así decirlo el estilo de la gimnasia siempre fue como el ruso el de los países del este que son niñas muy delgadas muy altas con extremidades súper largas y cuando te sales de eso si eres una niña pues más bajita o con las extremidades más cortas pues ahí es donde van un poco a por ti porque bueno al final las cualidades la flexibilidad o lo que sea pues lo tienes innato se puede entrenar más o se puede entrenar menos pero o sea tu físico pues si puede machacarte de alguna forma lo van a hacer pues si te digo que a día de hoy dentro de la cámara estoy por dentro de temblando es que sí me ha generado muchos complejos ya es que al dejarlo quise mantener como un poquito de relación yo sé que al dejarlo no lo hice muy bien pues sin miedo que se tiene ah lo voy a dejar a ver qué me van a decir porque se convierte un poco en tu trabajo y dejarlo era como disfracarte a ti misma entonces pues eso cuando yo intenté pues me acuerdo que fui a visitarlas no sé qué me seguía dando un miedo extremo es lo que se me pudiese decir acerca de mi experiencia física y ya habiéndolo dejado eso es que no tenía ningún sentido entonces sí sí que me ha causado trauma y a nivel personal ya afuera lo sigo proyectando normalmente nos pesaban como una vez al mes y lo máximo que nos quitaban pues era bebidas con gas no comer pan no comer chucherías ni comida o sea basura en general y luego ya en 2008 nos empezaron con las niñas a pesar todos los días y nos empezaron a denominar el grupito de las cuerdas nos pesaban al final del entrenamiento más o menos cuando daba una hora o así y si engordabas entre cero y doscientos gramos más o menos tenías que correr media hora si engordabas de doscientos a trescientos o cuatrocientos tenías que correr cuarenta minutos pero no nos lo haremos no nos lo recuerdo exactamente porque era pues sistemático todos los días cuando no hacías algo bien ya siempre lo achacaban a eso es que no saltas porque estás gorda no haces esto bien porque estás gorda es que mira no sé qué mete el culo y siempre es una cosa como que te la dicen tanto que al final se te queda dentro este tipo de forma de entrenar que tienen sí que llegó a varias compañeras a ciertos problemas de alimentación o sea bulimia analexia sí que hubo varias compañeras que tuvieron estos problemas más de una más de dos y más de tres no comía o sea llevaba los entrenamientos famelita me dedicaba a comer pues tonterías que se le pasaban por la cabeza que se le pasaban por la cabeza a una niña de 12-13 años y no comía o sea me da mucho miedo de que en lo que se me pudiese decir en el subir unos gramos porque al subir unos gramos era como guau guau horrible y conozco compañeras que yo creo que lo han pasado peor a lo mejor no como todas no lo hemos exteriorizado no es algo que tú hables con tu compañera directamente mira me está pasando esto no estoy comiendo porque en el ambiente en el que estás no es algo que se hable simplemente vas entrenas y pues te amoldas a lo que te eche pero sí conozco chicas que me han pasado bastante mal y que han pues derivado en trastornos si la federación ve que ella sigue teniendo éxitos que sigue ganando que sigue mandando a niños buenos a la selección y que encima ella las ha entrenado y y la federación ve esos comportamientos nos conoce y no dice nada pues ella sigue comportándose así pienso que esta situación tiene que cambiar porque yo no sé si es un coeficiente de que están entrenando a niñas niñas que son que tienen 6, 7, 10, 12 años y que esto lo que les está haciendo ahora es la marca del día de mañana y no se van a sentir suficientes igual se van a sentir gordas se van a sentir que sobran todos lados porque siempre va a haber alguien mejor y yo creo que eso debe de cambiar porque si tú tienes o sea tienes que ir a tu gimnasta y las tienes que cuidar y valorar y respetar igual que ellas te respetan te valoran y te quieren porque cuando tú estás ahí tú las quieres y les lo haces saber pero ellas solo te usan las que estamos aquí hablando ya lo hemos vivido ya lo hemos superado o sea te puede doler te lo puedes tener ahí dentro pero no no vivimos de esos recuerdos como algo súper negativo ni es algo que nos mate por dentro simplemente lo vivimos en su momento en su momento nos hizo mucho daño todas nos vivimos forzadas a dejar el deporte que creíamos que era nuestra vida y de lo que íbamos a vivir siempre y me parece necesario denunciarlo porque me parece muy importante que a las niñas que tengan un trato que se merecen no creo que sea para nada necesario que te maltraten para llegar a nada en la vida y mucho menos es que se justifica mucho el hecho de que para ser deportista de élite te tienen que meter muchísima caña y tienen que ser malo contigo y eso no creo que sea así para nada y en este caso además concreto ya no es que te metan caña sino que te maltratan de alguna forma y muchas de las niñas salen con problemas ya no solo de depresión o de ansiedad o temas más psicológicos sino temas más de bulimia de anorexia y temas que me parece que son muy muy difíciles y que se les debería de dar más importancia y sobre todo intentar que no que no se produzcan mi intención no es quejarme ni maldecir ni insultar ni criticar es que haya un cambio real en el club ritmo porque de verdad que lo tiene que haber yo entiendo que son niñas de campeonatos de España aunque han incluso olimpiadas mundiales o sea que de nivel exacto y exigente y nadie dice que no haya que ser exigente por supuesto que hay que serlo en la gimnasia clínica en la vida y en todo pero hay que tener muy en cuenta que se está tratando con niñas y que las maneras para conseguir un resultado son muchas no siempre tiene que ser la mala y eso es lo que a mí me gustaría que calaran en esta entrevista que se cambiaran los modos de actuar de las entrenadoras hacia las niñas porque van a conseguir los mismos resultados sin necesidad de que 10 años después tengamos que venir aquí a vomitar la filis de toda la rabia que teníamos antes que antes y creo que es muy importante decirlo y darle voz porque es un secreto a voces y creo que es algo que tiene que saberse lo cuento al final porque aunque para mí ahora mismo no sea algo que influya en mi día a día puede haber niñas a las que desinvoquen problemas y es probable que haya gente que siga sufriendo esto y el problema realmente es que son niñas y es algo que se te queda dentro los años que estuve la verdad que comí mucha lágrima en silencio entonces yo imagino que no soy la única viendo compañeras que también están intentando hablar hay más niñas que lo están sufriendo en silencio y me gustaría pues que que se diesen cuenta de que esos tratos no son normales y que para llegar a la cima si quieres a la cima no hace falta ese tipo de tratos entonces un poco lo cuento para que se den cuenta y me gustaría pues que hubiese un cambio en la forma de entrenar porque al final no todo vale para llegar al punto que quieres llegar y pues si hubiese una relación masada entre niñas y entrenadoras habría más fruto pero las niñas por lo menos cuando lo dejasen acabarían con una buena sensación de boca y no como que han estado sufriendo años entrenando por algo que que querían pero que al final no les merecía tanto la pena por como eran perdadas y hace unos meses salió una noticia sobre Claudia Jaime que denunciaba este tipo de abusos y yo cuando lo vi realmente lo que no me sorprendió fue lo que estaba contando Claudia sino que alguien lo hubiera dicho ya que alguien se hubiera atrevido a decirlo y me pareció muy valiente que una niña de 15 años aún estando vinculada a la gimnasia se atrebiese a denunciar este tipo de situaciones pues yo cuando vi que Claudia Jaime había publicado yo estaba yo me enteré por twitter y fui corriendo a ver el directo y me sentía muy identificada con lo que contaba como que yo decía no la van a creer pero yo la creo porque yo he vivido situaciones parecidas y sé que es verdad y me dio muchísima lástima ver que seguía pasando cosas así Claudia Jaime ha sido la única que ha tenido el valor para hacerlo estando todavía vinculada con el mundo de la gimnasia y creo que hay que darle apoyo porque si no se la van a llevar por delante o sea vamos la van a alargar del mundo de la gimnasia echando esto